Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al canal de origami o de papiroflexia. El día de hoy vamos a realizar tulipanes en tercera dimensión. La vez pasada realizamos unos tulipanes muy sencillos, en las cuales cualquier persona que entra por primera vez al arte del doblez, pues lo pudo doblar con facilidad. Ahora vamos a hacer otro tipo de tulipanes que se acercan más a los tulipanes reales y que definitivamente ustedes también se lo pueden regalar, tanto a sus abuelitos como a su mamá y yo creo que los dejan sumamente satisfechos. Bueno, vamos a hacer el uso de dos origamis. Ustedes ya saben muy bien que estoy yo haciendo uso del origami de 15 centímetros de alto con 15 centímetros de ancho. Pero ustedes pueden hacer uso de cualquier origami y ustedes ya son capaces de poder doblar su origami y tenerlo listo para poder doblar inmediatamente. Acuérdense que con tal de que tengan un cuadrado perfecto, ya van a poder realizar cualquier figura que ustedes se propongan. Yo voy a iniciar primeramente realizando la flor del tulipán. Esta ocasión pues yo decidí usar el naranja y por consiguiente lo voy a pasar en la parte blanca donde no va a ser visible. Voy a pasar esto de punta a punta en forma triangular. Voy a sujetar mi dedo, este, voy a sujetar el origami con mi dedo índice y luego voy a doblar aquí, este, la parte media y voy a marcar bien. ¿Sí? Ya después de que se marcó muy bien esto, perdónenme, sí, para que vean ustedes mejor, este, lo voy a doblar otra vez a la mitad. Ya después de haberlo doblado a la mitad y haciendo uso de mi dedo índice para hacer un buen doblez, voy a doblar y marcar muy, muy bien. Ya después de que marque muy bien, lo extiendo. Después de haber extendido el origami, ahora lo que voy a hacer es de que voy a doblar dos deditos hacia arriba, la parte inferior, y lo voy a pasar aquí. Así ya tenemos más o menos como un tipo de barco, ¿verdad? Bueno, pues lo extendemos y nuevamente lo vamos a volver a extender. Aquí ya tenemos tres marcas, tres líneas horizontales, pero ahora lo que vamos a doblar van a ser los extremos. Esta punta la vamos a llevar hasta donde inicia nuestras líneas horizontales y la punta tiene que llegar a la parte, este, a la parte de enfrente, ¿sí? De esta forma y de la misma manera van a proceder con lo mismo. Van a llevar la punta en la línea media, ¿sí? Y van a doblar. Ya que ustedes tienen este doblez, van a doblar esto a la mitad, de afuera hacia adentro, punta con punta, siempre cuidando que se doble muy bien, no desesperarse, ¿sí? Doblarlo muy bien y marcarlo sumamente bien para que no tengamos que, este, un problema de que se desdoble. Ahora, aquí tenemos una línea ya marcada que nosotros marcamos al inicio. Bueno, pues vamos a llevar este triángulo hasta la línea donde marcamos, de esta forma, y de igual manera vamos a pasar esta parte que doblamos hacia atrás y doblamos de la misma manera. Nos tiene que quedar como un tipo de barquito, ¿sí? Bueno, ya después de esto, esta punta que tenemos aquí la vamos a pasar acá y la vamos a doblar de esta forma. Pueden, pueden doblar las dos o bien si quieren, pueden doblar primero una y la de atrás la vamos a doblar hacia atrás. Lo mismo vamos a realizarlo con esta. Esta punta va a ir hacia acá. Por favor, doblenlo muy bien. Este, pongan como base la mesa, que es muy práctica, y esta pestañita que está atrás la vamos a pasar hacia atrás y la doblamos. Bueno, aquí ya tenemos, este, más o menos otro tipo de barquito, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos una línea céntrica aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un doblez que vaya a ir solamente a la mitad de la línea céntrica, ¿sí? Y que se doble de esta manera. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Ahora vamos a desdoblar. Ya marcamos, ya hicimos dos marcas aquí. Ya después de que marcamos esto, ahora esta parte la tenemos que, esta parte que está externa, la tenemos que meter hacia adentro. Entonces, lo que vamos a hacer es de que vamos a agarrar aquí, vamos a respetar nuestras líneas ya marcadas, ¿sí? No se preocupen si se desdobla al inicio, ¿sí? Y luego esto lo metemos hacia adentro, ¿sí? Lo metemos hacia adentro. Y nos tiene que quedar un doblez de esta manera. Lo mismo vamos a proceder con la otra. Vamos a doblar, ¿sí? Tal vez sea un poquito difícil al inicio, pero ya cuando ustedes agarren la práctica les va a quedar muchísimo mejor. ¿Sí? Lo doblen. Lo pueden doblar un poquito, mucho más. Lo pueden doblar. Y les queda lo que se dice parejito hasta la línea, hasta la línea céntrica, ¿verdad? Tiene que llegarles. Igual, este, por favor, este, póngale un poquito más de fuerza e intenten llevarlo hasta la línea central. De esta forma. ¿Sí? Bueno, ya que tienen su tulipán de esta manera, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos dos patitas o dos pestañitas. Estas pestañitas vamos a doblar la punta hacia adentro. Vamos a doblar la punta hacia adentro. De esta forma. Lo mismo vamos a proceder con esta. Esta la vamos a doblar hacia adentro. ¿Sí? Y el siguiente paso que vamos a hacer ya después de haberlas tenido aquí. Aquí, este, hay una abertura y en esta abertura vamos a meter nuestros deditos y vamos a extenderlo como si fuese una bolsita. Sí, nos quedó una bolsita. ¿Vieron? Lo extienden con mucho cuidado. No se preocupen. Al inicio yo creo que va a quedar un poquito desdoblado, pero luego lo modifican. ¿Sí? Agarra muy bien su tulipán. ¿Sí? Lo aplana muy bien de adentro. Lo extiende muy bien de los laditos. Y nos quedó un tulipán precioso, ¿verdad? Ahora, este, para que no se desdoble a cada ratito esta parte. Ya ven, yo soy muy amiga de la cinta adhesiva. En realidad, en el origami no se debe de usar mucho. Se tienen que dejar los dobleces así, tal cual. Pero en esta ocasión, por fuerza mayor, vamos a hacer uso de la gran cinta adhesiva. que esto nos va a permitir que la flor no se desdoble, ¿verdad? Y que quede una bolsita perfecta. ¿Sí? Nos quedó así. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación va a ser la parte de abajo, que es la hoja, el tallito y, pues, toda esta parte, ¿verdad? No sé cómo se diga, pero... Bueno, vamos a tomar lo que se dice nuestro segundo origami, que es de color verde. Vamos a doblarlo nuevamente en triángulo, punta con punta y luego vamos a marcar de derecha a izquierda. Muy bien. Vamos a extender y lo que vamos a hacer es de que vamos a llevar esta punta hasta la parte, la mitad de nuestro origami y lo doblamos y lo doblamos muy bien. ¿Sí? No se vayan a pasar de la línea marcada. Es por eso que estamos haciendo nuestras marcas, ¿verdad? Para no excedernos. De la misma forma, vamos a proceder con el otro lado. Vamos a hacer lo mismo y muy meticulosamente y cuidadosamente vamos a marcar. Ya que marcamos así, nuevamente vamos a doblar esta punta y la vamos a llevar hasta la línea céntrica. ¿Sí? y vamos a doblar con mucho cuidado. Cada vez se está haciendo más grueso el origami, por consiguiente tienen que ser más meticulosos, más cuidadosos al doblar. Ya bien marcado, se vale usar uña, ¿eh? Pueden marcarlo así y luego del otro lado lo mismo. Esta punta la vamos a pasar hacia la parte de medio de la línea y poquito a poco vamos a ir dándole forma y vamos a ir marcando ya muy fuerte. Nos va a quedar de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es de que esto lo vamos a doblar casi a la mitad. Pueden dejar una partecita un poquito más alta que la otra, ¿verdad? Sería unas tres cuartas partes, ¿verdad? Dejamos una puntita así y lo doblamos a la mitad. Lo doblamos de esta forma, marcamos muy bien porque cada vez está poniendo más grueso y esto lo vamos a doblar a la mitad. Ahora sí, tengan mucho cuidado con la punta, ¿sí? Y pueden sacar poquito esta parte para que se distinga lo que se dice la hoja con el tallito y lo restante, ¿no? Ahora, aquí ya concluimos. Lo que sucede es de que ahora para poder colocar nuestro tulipán, lo que tenemos que hacerle es doblarle una base. Aquí ustedes podrán ver que está así. Bueno, pues esto lo doblan hacia enfrente. Lo doblan así, como si fuese pajarito, ¿verdad? Doblan así y esta parte lo van a doblar hacia al ladito. De esta forma. ¿Sí? Nada más lo inclinan del otro lado. Y esto, como les va a quedar muy largo, esta punta lo meten hacia adentro o bien lo pueden subir hacia arriba. Cualquiera de las dos es ok. ¿Sí? Lo pueden hacer así. Y ya nos quedó. Bueno, después de eso, si lo quieren enderezar un poquito, ya les queda así, de esta forma. ¿Sí? La base, el tallito, y aquí es donde nosotros vamos a hacer uso del diurex o bien su pridescolar y lo vamos a hacer rollito. Perdónenme que yo esté usando a cada ratito la cinta adhesiva. En realidad, el acabado o la calidad del origami queda mucho mejor si es este pues pegamento, ¿no? El pegamento líquido llega a mojarlo y por consiguiente tienen que esperar mucho a que seque, tarda bastante. Entonces, yo ahorita porque estoy haciendo el blog, pues hago uso de esto. Ahora, van a agarrar su flor y la van a colocar así. Aprieta muy bien, ¿sí? Aprieta muy bien. Este, tenga mucho cuidado, traten de pegarlo en el centro, no como ahorita, como yo lo hice. y así nos queda nuestro tulipán. Este tulipán se lo pueden regalar a la persona que más quieren, así como les comenté. O bien, pueden hacer su jardincito de tulipanes y en dado caso de que, pues, este, a veces hay dificultad de tener que pararlo, pues, este, agarran la famosa cinta adhesiva o el diurex y hacen los tulipanes de todos los colores que ustedes gusten y así nos queda nuestro tulipán y nuestro jardín. ¿Sí? De esta forma pueden ustedes hacer una variedad de tulipanes, ya sea estos tulipanes sencillos combinados con los tulipanes 3D y, este, pueden hacer un arreglo muy bonito, pueden, este, meterlo en un florero y yo posteriormente les voy a enseñar otros tipos de flores, cómo doblarlos y realmente, este, decoran mucho la casa. Bueno, pues, espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente ocasión. Acuérdense que siempre tienen que preparar primeramente su material y ya después de que tengan su material, este, pues, este, ya están preparados para cualquier momento para poder doblar. La práctica hace el maestro por consiguiente cualquier hojita que ustedes vean sea chiquita, grande, mediana y aunque esté rayada o lo que sea, si ustedes gustan practicar con eso, aprovechen y reciclen el papel. El papel viene del árbol y por consiguiente, pues, tenemos que hacerle un buen uso, ¿verdad? Este, por favor, cuídense, no vayan a salir de casa, la pandemia está cada vez más fuerte, estamos en semáforo rojo y este, y traten de jugar dentro de su casa. Les deseo un buen día y este, y pues, espero que se animen para realizar este doblez. La siguiente va a ser el doblez del tsuru, que es la grulla japonesa. Les voy a, este, tomar unas fotos y se las voy a subir aquí cuando vaya yo a hacer el doblez del tsuru. Este, el tsuru, si ustedes aprenden a doblar el tsuru, se les va a hacer muy fácil cualquier doblez del origami. El tsuru o la grulla japonesa tiene un símbolo muy importante, sobre todo, cuando fue en la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica cayó en Hiroshima y Nagasaki y por consiguiente una niña decidió hacer mil tsurus doblar mil tsurus y desearle a Dios, este, que regresara la paz mundial. Por eso, cada año siempre se pide, este, la paz mundial doblando mil tsurus o mil grullas japonesas de papel y vienen de todos los países deseando la paz mundial. Lamentablemente, nuestro enemigo ahorita es la pandemia, pero este, nosotros dando un poquito de nuestro grano de arena yo creo que este, lo vamos a poder sobrepasar. Bueno, este, por favor preparen este, varias hojas de origami. Solamente vamos a hacer uso de una, pero es necesario practicar. Bueno, nos vemos y hasta pronto. Gracias. Gracias.